Descartan coalición de líderes sociales para presionar el gobierno de Iguala. Líderes de organizaciones sociales como Francisco Escalera Fonseca de la Asociación Civil Anagua, Eleazar Vargas Lara de la Franja de Santiago, reconocieron tener coincidencias ideológicas en cuanto a las necesidades de sus representados que son familias en situaciones de pobreza, con muchas necesidades como es la vivienda, sin embargo cada una tiene su propia representatividad y lucha, descartando la formación de una coalición para tomar fuerza, exigir atención a demandas sociales y defenderse de detractores. La formación en la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy, espérela en los carros de sonido con su voceador favorito y en los puestos de revista de la ciudad, recuerde el diario de la tarde, voy yo regreso. ¡Gracias!